Es siempre asociada a un momento de que la paso bien, que me divierto, que me expreso. ¿Saben qué decir esto? Que canto, que aplaudo. Es única. Y es una forma de comunicarme, porque nunca me gustó mucho hablar. Entonces, ahí como hizo la seña, la seña hizo percusión. ¿Qué les dijo? Y antes del silencio, se dirigió a alguien. Dijo, se comunico. Se echó a la mano. ¿Ese se sale? ¿Ese se sale? Mirá todo lo que está en el parque. Qué difícil eso. Eso es difícil. Esto me sale a mí. Pero, muy bueno. Bueno, todo eso son formas de comunicar algo que me está pasando. ¿Qué te hagan a hablar? Todo lo que yo hice recién, es que la estoy pasando muy bien con ustedes. Si no, no tendría ganas de poco. Y eso es la música, porque es una forma de transmitir algo. Y también una forma de entender todo lo que me robó. Entender todo, entender dónde estoy, por los ruidos en el frente de dónde estoy. Esa es la música. Gracias. Gracias.